Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti este mes de septiembre el universo signo de Aries. Y pues bueno, antes de comenzar con este maravilloso horóscopo, te quiero agradecer a ti por haberte suscrito a mi canal, por haberle dado clic a la campanita y por compartir estos maravillosos videos, porque gracias a ti cada día somos más y más personas en la energía de lanza de luz. De todo corazón, mil mil gracias para ti y para tu familia. Bendiciones. Y si aún no te has suscrito a este maravilloso canal en donde únicamente vas a encontrar energía positiva para tu vida, pues hazlo ya, suscríbete y comenta, comparte con tus conocidos y con tus amigos. Si tú deseas alguna consulta personalizada, ya sea de tarot, alguna sesión de reiki, angeloterapia, sanación de emociones, liberación de emociones e incluso alguna limpia energética, me puedes contactar vía inbox. Estoy en Facebook como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox y podemos agendar inmediatamente tu consulta. No importa que sea a distancia o presencial, o sea, juntos. Ok. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo del mes de septiembre para signo de Aries. Aquí te dice en el futuro inmediato que hay una seducción que no te tiene como muy convencido, muy convencida. Estás seduciendo a alguien, alguien te está seduciendo en este futuro inmediato. Así que este fin de semana va a ser contundente en tu vida, de seducción en tu vida. Pues no amorosa, porque aquí nada más se ve una seducción. Así que, pues disfrútalo y vete contiente. En el mensaje de los ángeles te dice el universo que hay abundancia en tu vida, pero no te das cuenta de lo que hay. Eres una mujer, eres un hombre abundante, pero no te lo has creído. No has sabido administrar esa abundancia que el universo te tiene. Así que para este mes, el ángel de la abundancia te dice que él te va a estar acompañando y con esa melodiosa cuerdas que tiene ese instrumento de cuerdas que tiene ahí, te va a ir como guiando, va a ir sonando ese instrumento y tú te vas a ir dejar, tú te vas a dejar llevar por esas melodías para que puedas llevar una mejor administración tanto emocional como, pues es que es un todo, la abundancia, no? No nada más es económico. Eres una mujer, eres un hombre muy atractivo, muy atractiva. Eres una persona muy carismática, muy carismático. Entonces, pues a veces ese ego te hace perder como todo lo que tienes o no te das cuenta y no valoras todo lo maravilloso que hay en tu vida, ok? Para este, en el negocio, en el negocio, en el dinero, en el trabajo, viene el éxito, viene éxito, vienen decisiones, vienen acuerdos que te van a favorecer para tu entorno, para ti, para tu vida económica, ok? En el aspecto del amor, yo cuando hablo del amor no nada más hablo de las personas que ya están casadas, que tienen pareja o que están solteros. Primero yo hablo del amor en general. Aquí te dice que no te proyecciones, ¿no? No te proyecciones en que teniendo, estando con alguien, ahora sí voy a hablar de la pareja, aquí no te proyecciones de que lo que tú no haces lo va a hacer tu pareja o que vas a buscar a alguien que sea similar a ti para tener una vida feliz. No, no es cierto. Para que tú puedas ser próspero en el amor, necesitas amarte, comprenderte, tolerarte y respetarte a ti mismo para que eso mismo lo puedas proyectar con la persona que te encuentras actualmente o con la persona que va a ser tu tu futura pareja, que va a llegar a tu vida, que va a llegar a tu entorno. Así que para este mes, pues eres una persona muy seductora, eres una persona muy carismática. Estás en la fiesta, o sea, ahorita estás sin ningún compromiso, aunque puedas estar casado o casada. Eso es lo que también te ha traído un poco de problemas porque no hay un compromiso de tu parte como el que tu pareja quisiera. Entonces ha llegado el momento de analizarte, de hacer oración, de meditación. En tu mensaje de los cuatro acuerdos de vida te dice no te tomes nada personalmente. Inmunízate del emponzoñamiento. Aquí te dice el mundo entero puede chismorrear sobre ti, pero si no te lo tomas personalmente no te afectará. La inmunidad contra el emponzoñamiento. En medio del infierno es el don del segundo acuerdo. Así que yo te sugiero que pongas este mensaje en un lugar visible a lo largo de este maravilloso mes de septiembre porque aquí vas a empezar a tomar conciencia de lo que te está diciendo. Aquí está el mensaje para que tomes una captura de pantalla y lo pongas en un lugar visible a lo largo de este maravilloso mes de septiembre. Te voy a dar tus puntos de la suerte. Estos puntos los puedes ir complementando ya sea con los horóscopos que voy a estar subiendo cada mes. Los puedes ir complementando, los puedes ir fortaleciendo. Aquí te habla que tu día de la suerte es el jueves. Tu hora es a las siete de la mañana. Tu color de la suerte es el verde y café como café como café tabaco, como café como del café soluble, ese café oscuro marrón. Ese es el color de tu suerte para este mes de septiembre y tu número de la suerte es el cuatro. Así que para este maravilloso mes vibras con estos puntos de la suerte. Yo deseo en verdad para ti signo de Aries que este mes sientes cabeza, ¿no? Que te encuentres porque estás desfasado. Tu mente, cuerpo y alma están un cada cada quien está por su lado. Entonces lo que tienes que hacer es unificarte, unificar tu mente, unificar tu cuerpo, unificar tu vida para que empieces a tener conciencia de todo lo maravilloso que hay alrededor y en tu entorno. Así que espero te haya gustado este maravilloso horóscopo para este mes de septiembre. Déjame tus comentarios, comparte y sé parte de la energía de lanza de luz. Así que pues yo me despido desde la energía de lanza de luz. Soy Uriel y hasta la próxima.